A finales de los años 60 se produce un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que en el arte tiene que ver con cómo se entiende el espacio, no sólo desde el punto de vista de la relación del objeto artístico con el espacio, sino como este reverbera en los comportamientos sociales, políticos, económicos, psicológicos, incluso físicos de ese espacio. El espacio, por lo tanto, se convierte en el foco de atención de ese nuevo paradigma que, de alguna manera, hemos querido enseñar al final de la cuarta planta enlazando con Núbel 1. Los artistas trabajan de diferentes maneras a partir de ese momento, rompiendo un poco con el binomio positivo-negativo dentro-fuera, que es el binomio del espacio moderno. Intentan salir de ese espacio, digamos, utópico, tradicional y burgués, hacia un espacio que está como en las fronteras, que está desperdigado, que está como en los límites. En Latinoamérica, esta concepción nueva del espacio tiene una importancia fundamental, porque, en realidad, no solamente se trata de pasar ese espacio al límite, a la frontera, es que Latinoamérica está en ese límite y en esa frontera. Y es por eso que dedicamos todo un espacio específico a esa radicalidad del arte latinoamericano a partir de finales de los 60 y cómo ese arte latinoamericano, digamos, rompe de una manera mucho más radical con esa idea del espacio tradicional y binómico de la modernidad, abriendo nuevas maneras de entenderlo. Por supuesto, empezamos con Tropicalia, porque es, digamos, como el nodo fundamental de ese espacio que deviene múltiple, que deviene performativo, que deviene teatral. A partir de aquí, tratamos, por supuesto, el territorio, porque el territorio es el espacio ocupado, es el espacio político. Y, por supuesto, acabamos hablando del espacio de la exposición, porque, de alguna manera, es el hilo que entreteje muchas de las diferentes líneas de esta presentación. El itinerario de los enemigos de la poesía empieza con una sala dedicada al contexto brasileño de mediados de los años 60. En este contexto es posible localizar un deseo de ruptura y renovación que se acentúa con un golpe militar en 1964. Pues, artistas de distintos medios y disciplinas, pues, buscan una nueva manera de conectarse con el público, con otros artistas y con la comunidad. Cuestionan el objeto artístico y la producción artística como algo individual. Le mando al espectador a participar, pues, involucrando a las comunidades, pues, ocupando el espacio público, manifestándose ante las consecuencias, tanto del golpe militar, cuanto de una conciencia de las fisuras producidas por los proyectos desarrollistas de las décadas anteriores. A partir de una mirada que busca en lo popular, pues, toda su capacidad inventiva, su capacidad de mezclar distintas referencias, y, en este sentido, una serie de artistas retoman lo que fue la ideología de los años, finales de los años 20, en Brasil, de la antropofagia, esta idea de digerir lo que es la cultura exterior del extranjero y mezclarla a la cultura brasileña buscando algo nuevo, pues, los artistas retoman este pensamiento de una manera crítica. Nuestra idea en esta sala fue justamente hablar de lo que fue este movimiento de la tropicalia, un movimiento que buscó romper con los límites entre la alta y la baja cultura, lo culto y lo kitsch, lo que era local y lo que era global, pues, a partir de la producción de artistas de distintos soportes, medios y contextos. Los artistas que hay en esta sala son artistas que, de alguna manera, provienen de una investigación en torno a la poesía, sobre todo a partir de los años 50, con el concretismo, donde comienzan a colaborar los poetas y los artistas visuales. Los artistas aquí presentes evolucionan, más allá del concretismo, en dos vías, o bien de una manera derivativa o en fronte a la oposición. Es el caso de, por ejemplo, el movimiento Poema Proceso. Se confrontan a lo que consideran un excesivo racionalismo en la poesía de los noigandres y también reaccionan a la situación de dictadura que existe, de fuerte censura, en ese momento en el país, después del golpe de Estado. Otro de los focos que podemos encontrar está la figura de Julio Plaza. Julio Plaza es un artista español que, con una beca, viaja a Brasil, a Sao Paulo, y de alguna manera se queda ya en Latinoamérica. Pero luego es llamado por Ángel Crespo, un poeta español, al que conocía ya desde su época en Madrid, y allí juntos serán profesores de la Universidad de Mayagüez y crearán toda una red muy compleja de artistas que Plaza, de alguna manera, luego exporta de nuevo a Brasil cuando viaja y se instala definitivamente en Sao Paulo tras su paso por Puerto Rico. En este momento Brasil ocupa un rol central en la investigación del libro como objeto. El libro, y podríamos decir que sobre todo la página, se convierte en un campo abierto de experimentación para explorar las relaciones entre la palabra y la forma y también entre los procesos de escritura y de lectura. Muchos de los artistas latinoamericanos de este momento cuestionan la cartografía y hacen una revisión de la noción de territorio. La cartografía, desde la Edad Moderna, ha sido utilizada como un instrumento de poder y al mismo tiempo es una representación simbólica del espacio, del territorio, de las fronteras políticas, pero deja fuera la idea del lugar que está informada desde lo histórico, lo cultural y lo afectivo. En esta sala hemos hecho una selección de la obra de esos artistas que están cuestionando precisamente esa forma de representación de poder para proponer otras alternativas. Destaca en la sala esta instalación de Juan Downey, que hace un recorrido por el mapa de América. Se olvida de las fronteras porque lo que quiere mostrarnos es un mapa conectado de las comunidades originarias para mostrar lo común a todas ellas y lo que hace es entregar la cámara a las gentes que se encuentra para que ellas mismas graben y también haya un efecto un poco especular entre lo visto y cómo ser observado desde los dos lados. La instalación de Juan Downey se muestra en diálogo con la obra de otros artistas que también asumen el rol de etnógrafos, como es el caso de Claudia Anduja, que pasó largas temporadas con la comunidad Yanomami. A lo largo de esa relación con ellos fue coleccionando algunos de sus dibujos que hablan muy claramente de su idea del lugar y del espacio y los tenemos presentados también en la sala en relación con sus retratos. ¡Suscríbete al canal!